Buen día a todos. Bueno, en la charla esta nosotros damos el marco dentro del proyecto local de INTA, que engloba todo lo que es el norte de la provincia de Buenos Aires y todos los municipios que lo componen. Y nuestro tema es lo que son las buenas prácticas de aplicaciones fitosanitarias. Las buenas prácticas engloban muchas aristas, muchas tecnologías. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta tanto el tema de procesos, las tecnologías de procesos, todo lo que es la parte técnica que INTA le puede aportar en cuanto a cómo hacer bien las cosas. Y también tenemos otra pata que lo legal. Nosotros para hacer bien las aplicaciones tenemos que estar también cubiertos en cuanto a lo legal. Entonces, tenemos que saber cómo es el tema de la utilización de la receta agronómica y todas las cuestiones legales que van en relación a eso. Entonces, la idea es hacer la práctica, que tengan idea de que se pueden hacer bien las cosas y, bueno, la idea es que todos tengan la misma información, tanto la gente que está en formación todavía como la gente que realiza la actividad y la gente que tiene que controlar o que son encargados el día de mañana de controlar todo lo que son las aplicaciones del periódico. Entonces, es necesario que todo el mundo esté informado y que sepan de las tecnologías disponibles hoy en día que pueden estar utilizando para hacer una buena aplicación sin ningún conflicto de campo, ciudad, de cada uno de los municipios. Es interesante que todos manejen la información disponible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!